¿Qué lo que mi gang? ¿Cómo están? Por aquí Daikon reportándose con nuevo videico. Les aviso que voy a estar saludando a toda la gente que se vaya, escuche y comente el tema que está aquí en la descripción con el hashtag tuque. Además también voy a regalar un mes de Spotify Premium a la persona que se suscriba y deje el mejor comentario opinando sobre la canción. La neta es que está muy buena y la recomiendo al 100%. Por aquí les dejo un pequeño adelanto. Comenzamos con malas noticias y es que recién salió TNT, un tema del vato en colaboración con Mesita. En un principio se nos había anunciado que Vic Soto formaría parte de este tema, pero luego al final nos dimos cuenta que no salió. Mucha gente comenzó con rumores pensando que había problemas entre ellos, pero luego más tarde Mesita y Blunted Vato salieron a aclarar la situación. El único problema que fue es que la disquera de Vic Soto se negó a que él saliera dentro del tema. Fuera de ahí todo sigue bien. No va a salir con Soto por una cuestión de papeles, nada personal, no hubo ningún problema, no se pudo acordar ni cerrar el acuerdo con la disquera de él. Simplemente es eso nada más, es la realidad, es la verdad. Hubo un problema con su discográfica, que él tiene un sello discográfico que no permitió que la parte de él saliera en el tema. Luego después Duki reveló su lista de temas que formarán parte de su EP que sale este 24 de junio. De principio tenemos una colaboración con Jun Sister con la producción de Bless. Pasando al segundo tema tenemos Pastillas, una colabo con Asan bajo la producción de Zack. Siguiendo al tercer tema se viene Vida Eterna, producción de Negro Du. Luego después se viene Deja Vu con Big Dave con la producción de Club Haas. Después se viene otra colabo titulada Smoke Alud en colaboración con Gallagher, producida por Oro de Moe. Después se sigue con Marca de la Cadena bajo la producción de Monkey. Ya por último el séptimo tema es una colaboración sorpresa, mucha gente se sugiere que ese tema sea con Kit Keo. A mí me gustaría saber ustedes con quién creen que se venga ese Temuco. WOS también se viene con un EP para el jueves 21, o sea mañana mismo. Se titula Tres puntos suspensivos y es lo único que sabemos, WOS no es alguien de lanzar temas tan seguido, pero cuando lo hace cumple y supera todas las expectativas. Así que estos tres temas seguramente serán otra joya para la música argentina. También Neo Pistea dejó saber que se montará en un tema con el Peque 77, por lo que pudimos ver se viene el remix de Rangos y la verdad es que Neo la parte al igual que el Peque. Por aquí les dejaré un pequeño adelanto y me dicen qué opinan del tema. Ya por último quiero que aquí debajo en los comentarios me dejen la calificación del 1 al 100 para la music session de CREO. Esta sesión había sido una de las más esperadas por toda la gente que a fin de cuentas nunca se esperaron que saldría muy pronto. Bizarrap se lo tenía muy bien guardado y ahora está disponible para toda la gente. Así que nada, muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Chao.